Ante el brote de cólera que vuelve a tocar con fuerza a Tamboril, las autoridades intervinieron en el centro de salud para evitar que la enfermedad siga propagándose. Sigue siendo Tamboril problema de agua, pero no problema del agua por la cloreación en sí, que es una causa determinante, sino también por la dotación de agua a la población creciente y agua que no está servida a los niveles que debe estar desde el punto de vista domiciliario. Mientras que la Corporación del Acueducto y del Catarillado sostiene que provee agua de buena calidad, si usted acumula el agua en base, en tinaco, dentro de la vivienda, y de alguna manera la contamina y no tiene cloro, entonces ahí sigue el problema. El Ministerio de Salud Pública confirmó tres nuevos casos que dieron positivo a la enfermedad. Los casos comenzaron en 70, enfermedad de arregla aguda, 36, 37, 38. Han ido disminuyendo, lo más importante, de internamiento, de 18, 20, 22. Al día de hoy quedan cinco casos en plan A, que se van en cualquier momento a su casa. En los últimos días al menos 500 personas han recibido atenciones en el Hospital de Tamboril y otros centros asistenciales, luego de presentar diarrea acompañados de otros males. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.